La Primaria Benito Juárez García del Puerto de Progreso celebrará próximamente su 50 aniversario con diversas actividades artísticas, culturales y deportivas, informa el director del plantel Jorge Luis Aguilar Macías. Las actividades de aniversario iniciarán el 31 de marzo con la coronación e imposición de banda de la reina del 50 aniversario, Ana de la Cruz Chay del sexto grado, evento que tendrá lugar a las 6 de la tarde en el plantel. Como parte de estas actividades, se tendrá una carrera y caminata en las categorías libre, máster, submáster, juvenil e infantil en las ramas varoniles y femenil, la cual se llevará a cabo el domingo 2 de abril, que tendrá un costo de 150 pesos para adultos y 70 para niños. Para el lunes 3 de abril, se realizará la ceremonia cívica por el 50 aniversario, en donde se incluirá un desfile con los alumnos de este plantel. Seguidamente, el martes 4 a las 7.30 de la mañana se realizarán actividades deportivas con alumnos y padres con el fin de fomentar la convivencia familiar. También se tendrá un concurso de talentos el 5 de abril, a partir de las 4 de la tarde en el plantel, que incluirá un baile, canto, actuación y poesía en la que podrán participar todos los alumnos de la escuela. Asimismo, el jueves 6 se llevará a cabo una actividad de playa a las 7.30 de la mañana, en donde se tendrá una carrera de carritos con padres y niños en el malecón tradicional, para el último día 7 de abril a las 6 de la tarde. Se revelará una placa conmemorativa por el 50 aniversario, donde se espera contar con la presencia de alumnos y exalumnos de 43 generaciones. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.